No quiero ni fastidiar este juego, la música maravillosa que suena de fondo con mi buenas a todos. Pero sí, buenas a todos, aquí Riven de nuevo en la beta de Diablo 3. Me están hablando en un foro. Intentaré cubrir toda la beta como dije, aunque ya me he quedado todo el día intentando entrar porque... Tenían problemas los de Blizzard con los servidores y no pude entrar en todo el día. Son las 3 de la mañana otra vez y estoy grabando vídeos de mi mago, pero esta vez sí que intentaré hacer un vídeo bastante largo. Y bueno, intentaré matar al rey esqueleto y saber qué me dice de Karkain. Oh, sí que era el señor de esta zona. Perdió sus hijos y su alma. La historia de Oryx es triste, pero estoy aquí para encontrar la estrella falla. La estrella falla, y la clave a la destruirlo, está en su viejo herrero. Hay que buscar al... El cabrón ese, ¿cómo se llama? El herrero, lo siento por mi... Mal lenguaje esta hora de mañana. ¿Sí? ¿Tienes cosas nuevas? A ver... ¿Yo no quiero esa mierda? ¿No? ¿Qué me vendes? Lea ha pasado toda la noche con la esposa de 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 la esposa? ¿Qué? ¿Lo escuchaste? A ver... Este es el... Herrero... ¿Esta esposa de la esposa de Deckard Cain? Dijo que me pudiera ayudar. No, no. Es mi esposa. Ella está cerrada en la sala como todos los que han estado presionando. Voy a ponerlos todos abajo. Vale, que matará a su mujer porque... Porque esta ha sido mordida. A ver que tiene este. Más mierda. Trinquetes, ¿qué es esto? Wow. No pesa ni nada. Eh... Me voy a bajar un poco el volumen de mis auriculares porque no oigo nada. Es decir, no me oigo a mí mismo. Eso molesta mucho cuando comentas. Si tienes el sonido muy alto y no te escuchas a ti mismo, no puedes comentar bien. No sé por qué, porque... En teoría no nos gusta nuestra propia voz, pero... No puedo hablar normalmente cuando no me escucha. Es como que no puedes... Escucharte pensar. No sé cómo explicarlo. ¡Wow! Amigos, perdonadme. Qué dramático. Estas chispas son una puta mierda, no hacen nada. ¡Toma! ¡Plof, plof! Teng, 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 teng... ¡Teng! Aunque la animación esta... La que hace cuando lanza las chispas mola mucho. Siento muy poderoso cuando lo hago. Espera, se llama... Ah, no, he pensado que se llama Ravenous Dead. Ravenous. Ravenous, o como se pronuncia. Ahora vienen todos los tíos ahí ya. Tengles es una puta mierda. Oh, es su amor y hay que matarla. ¡Ah! 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 ¡Qué dramático! Estos... Se han pasado, joder. Le vomita en toda la cara. ¡Dios! ¿Cuánta vida tiene esta... ...fía? Necesito más poder arcana. ¡Jejeje! Creo que mucha. ¡Llérate! No tengo suficiente poder arcana. No me mates. No me... ...vomites en la cara. No me vomites en la cara. Eso es de mala educación. ¿No te enseñaron tus padres a no vomitar en la cara de la gente? ¡Zorra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jejeje! ¡Le he lanzado un mini hechizo! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Ahí! Así se hacen las cosas. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Sable? Yo no quiero sables. Yo quiero... Yo quiero... Sí, sí. Decker... Yo puedo ayudarte ahí. Te vas a encontrar su tumba en una cemeteria y en el... ...y si hay que ir a un cementerio a buscar una tumba para... ...y si hay que ver a un aprentista lleno de ahí ahí. ¡Dalele a que me sigues! No me sigas. Para conseguir la corona del rey esqueleto. Para no sé qué. Porque me he pasado la conversación. A ver qué he conseguido. Básicamente... Eh... Eh... Me la voy a poner. Aquí lo sable. Eh... Bueno. Creo que tengo que ir para allá. ¡Hay un gran pack que viene esta vez! ¡Puede tu sable! ¡Oh! ¡Coño! ¡Cuántos bichitos! ¡Trepente! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No tiene daño de efecto! La bola arcana. Lamentablemente. Estaría guapísimo que tuviera eso. ¡Checkpoint! Aún nunca he muerto ahora que me... ¡Oh! No tardaré en hacerlo. ¡No! ¡No me ha muerto! ¡No! 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 No! ¡No! Si lo mueres aparecerás en tu checkpoint. Cuando llegues a nivel 10 tus objetos obtendrán daño con cada muerte. Con lo cual tendrás que reparar supongo. Es extraño, ahora no pierdes sus objetos al morir y no tienes que ir a por tu cuerpo. Que raro. Me jodas. Si solo me pudieran ver ahora. Claro que me vean cuando estoy muerto los maestros ¿no? ¿Listillo? Bueno. Ya hemos aprendido a morir al menos. Hay que sacar cosas positivas de cualquier cosa. ¿Qué nivel soy? Soy nivel 5. Yo pensaba que soy nivel como 3. Por eso soy tan débil. Pero nivel 5 tendría que ser potente. ¡Pam! ¡Pam! ¡Fluff! 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 ¡Oh! Ha explotado ese tío un poco. Arcos. Nada. Otra. Genial. Nivel 6. Nueva Runa. ¿Qué son las runas? Eh �едal. Así que las runas ¿Qué hacen exactamente? Misil mágico Te hace más daño con el misil mágico Voy a seleccionarlo Ahora hago más daño con los misiles mágicos aparentemente Lo malo es que no puedo poner No puedo intercambiar los de botones, ¿verdad? Lamentablemente no Tengo que elegir entre Daño AOE o daño De misil mágico Supongo que de momento me quedaré con el misil mágico Ya que es más potente Las runas son como Mejoras, son como talentos básicamente Mejoran tus habilidades con el tiempo Con nivel 52 por ejemplo tendré Esta runa que hace que mis misiles Sigan los enemigos cercanos Misiles teletregidos de toda la vida ¿No puedo aumentar mis stats? Debería, ¿no? Pues parece que no No puedo aumentar mis atributos No Bueno, pues veamos como funciona esto ahora Al menos no consume tanto maná Por no decir no consume nada Es que no consume nada Vale Oh ¿Qué es eso? Oh Venga ya Es el tío Tírame más oro Que me tires más oro, cabrón No escapes No escapes No escapes Tírame más oro Este bicho me mola mucho A ver si lo puedo matar No, no desaparezcas Oh Qué pena Pero bueno He sacado lo que podía de él Que te amuras Que te amuras Qué divertido Qué divertido Así que un En el journal Este, ¿cómo se llama? En el diario Tienes una Lista de Cosas de la historia del juego Pero está bien Añado inmersión al mundo Porque el Diablo 2 Era un buen juego Pero el mundo era bastante plano No había tanta información Sobre lo que pasaba por ahí Aparte de los libros Que podías comprar Y saber muchísimas cosas Sobre ciudades perdidas Y desiertos Y cosas Que yo me he leído un par Y están bastante bien Pero en el juego mismo No había tanta historia Como podría haber Era una pena Porque la historia Del Diablo Es bastante rica Aunque mucha gente Piense que no El mundo del santuario Y se llama así El mundo Sí Se llama santuario Es un mundo Lleno de curiosidades Y cosas interesantes Hay un montón De razas únicas Historias Irrepetibles Hay una ciudad No me acuerdo Como se llama Hay una ciudad Perdida Y había una historia Muy guay Relacionada con esa ciudad Se explica en un libro ¿Cómo se llamaba ese libro? No me acuerdo El caso es que En ese libro Una expedición Iba a las selvas Que hay en una parte del mundo E intentaba Encontrar la ciudad perdida Porque estaba llena de Oro y tesoros Porque se supone Que según la leyenda Sus habitantes Subieron al cielo Cuando El mal primogénito El Diablo Vaal Y no me acuerdo Cual era el tercero Resurgieron del infierno Ellos se reunieron Con Con el cielo Y quedaron protegidos De las hordas de Diablo Y se supone Que no se llevaron Nada material Así que Todos sus tesoros Se quedaron en la tierra Y ellos fueron En búsqueda De esos tesoros Un grupo de mercenarios Con un mago Que era experto En el tema Y bueno Como os podéis imaginar El aprendiz del tío ese Y como os podéis imaginar No les salió nada bien Porque No podéis polear Un paso a cosas guays Y compraros el libro Vale la pena No está muy bien escrito Pero la historia es interesante Es que es lo que pasa En estos juegos En estos libros Los libros de Blizzard Bueno No son No pertenecen a Blizzard No son escritos por Blizzard Son escritos por escritores Que trabajan para ellos No están muy bien escritos No sé si es cuestión De la traducción O que pasa Pero no tienen mucho valor literario Pero las historias son Desde luego Como mínimo curiosas Y Como máximo interesantes Porque no sé A mí me gusta leer esas cosas Es una lectura Bastante ligera No son muy largos Y Emplean un lenguaje Bastante sencillo Lo cual Es un arma de doble filo Puede demostrar Amabilidad Hacia el lector Y También puede demostrar La poca profesionalidad Del autor Lo digo porque Yo mismo Soy un escritor Por así decirlo Llevo muchísimo tiempo Escribiendo un libro Planeo este verano Acabarlo y publicarlo Ya de una vez Una versión prematura Está disponible en el foro Una razón más Para que os metáis al foro Pero No os recomiendo leerla De hecho Creo que voy a borrarla Algún día de estos Porque No está completa Y Tiene un montón de fallos De todas maneras Pronto sacaré el libro Así que podréis leerlo Desde el libro Oficial ya Donde estará mucho mejor Explicado y Redactado y todo Pero bueno Basta de spam del foro Lo tenéis en la descripción Por cierto Oh ¿Qué es esto? Más 25 Posibilidades de encontrar Objetos mágicos Y oro Eso está guay Son buffs temporales Igual que en el Diablo 2 En ese sentido No ha cambiado nada Hay una mazmorra Lo que me pregunto Es si estas mazmorra O bueno Estas zonas Más bien son generadas Eleatoriamente Como en el Diablo 2 Creo que no Porque tienen una pinta Demasiado profesional Para ser generados Automáticamente Pero si alguien lo sabe Que me lo diga Por los comentarios Por favor Porque sería un edido Muy guay Imaginaos el valor De Let's Play De este juego Si fuera Con mapeado aleatorio Porque el Minecraft Por ejemplo Sucede tanto En cuanto a Let's Plays Más que nada Porque es un juego Que es completamente aleatorio Nunca una aventura De alguien Será similar A la de otro Youtuber Así que Siempre es interesante Ver videos de otra gente Porque no sabes Lo que les puede ocurrir Y en el Diablo 2 Pasaba más o menos Lo mismo En el 3 Pues no lo sé Depende De todas maneras Será un juego Muy interesante Eso lo sabemos todos Son peores que los chamanes Estos tíos Joder O tías más bien No me da tiempo Ni de matar A los cadáveres Que invocan Antes de matarlas Hay 19 monstruos Matados en En línea Combo Voy a explorar Toda la zona Antes de ir a la mazmorra Porque así Subo un poco de nivel Y me hago más potente Un cofre Con un hacha A ver Que me ha tocado Antes por cierto Esa mierda No me sirve Joder Cuanta mierda Llevo encima La palabra clave No es cuanta Sino mierda Porque no encuentro Ningún objeto útil Lamentablemente Espera Esa es la mazmorra La que tengo que ir Y no la otra Pues la otra Será la típica Gruta De dos minutos Creo que te da Un poco de experiencia Y a lo mejor Algo de oro Que me gustan Esas cosas La verdad No ocupan mucho tiempo Pero son útiles ¿Veis? En estas situaciones Me serviría Oh Ahí no era Me servirían un montón Las chispas esas Porque atacan A varios objetivos A la vez Aunque me acabo de fijar De que Los orbes mágicos También lo hacen En menor medida Pero sí Matan a varios objetivos A la vez Vale Voy a bajar a esa mazmorra Un momento Oh Un cofre Ah Como lo sabía Como lo sabía Si es que es predecible Oh No 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 Muere Grotesco Muere Por favor No me toques Con tu barriga No Siempre me equivoco De botón Muy bien Tumores También Basta ¿Cómo se llama? Uh A lo mejor No es tan pequeña No ¿Qué coño es eso? No tengo suficiente Poder Necesito más tiempo Pero como puedo matarlo Si no le puedo dar Ahí 700 experiencia Eso es un montón Más 6 Experiencia Por Por bonos de combo Sí, sí Lo que tú digas De Carcain Eso lo escucharemos Ya en la versión final En perfecto Castellano ¿Hay otro de esos? Espero que no Seguro que sí Creo que ya veo uno No me sigáis No me sigáis Lo que no me gusta Es que los proyectiles Mágicos No iluminan Su camino ¿Veis? Por mucho que lance Lo demás Queda tan oscuro Como estaba Bueno Supongo que No es algo importante Pero me gustaría No sé Hay que ponerse Tiquismiquis Y Fíjales en los detalles Joder con los bichos infinitos Cago en Buda Vamos Muérete Genial Aquí ya Coño No me matéis No Joder No El Orbex es bastante potente Al fin y al cabo Pero gasta muchísimo poder arcano Me temo Venga Otro nidito de esos De los huevos De los De los Murciélagos Más bien Nidito de los huevos Eso es posible Joder Esta mazmorra Es inmensa Creo que este Es el remake De De la mazmorra Del diablo 2 La primera Si no me equivoco Hay un easter egg Por alguna parte Donde ves a uno De los bichos únicos Que mataste en el diablo 2 En esta caverna Oh Oh Nivel 2 Venga ya No Primero exploro la otra parte Y luego ya Bajo Basta Basta No 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 ¿Por qué se teletransportan? No Ah es un único Cago en Buda Cago en Buda Cago en Buda Cago en Buda No No te teletransportes Cabron CT Ey ¿Por qué no le he dado? Ey Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces capullo? No No Puto Quédate quieto Lo bueno Lo bueno es que los bichos de Los bichos únicos Ah A medida que los matas También sueltan bolas de salud No solo cuando mueren Ahí Ole Bueno Me mejora Y Bueno me mejora Pero Ah se Me joda Si aquí hay un pozo de vida Esta mazmorra es infinita Son mucho más grandes que en el Diablo 2 A ver voy a bajar un poco la pantalla Que la veo un poco oscura por arriba Porque la tengo un poco subida Fijé poco tres veces Eso es demasiado Poco cuatro veces Ya es suficiente ¿Qué es eso? Oh Creo que ese era uno de los que he matado yo En el anterior juego No tengo suficiente poder de arcana Que te mueras Ahí No tengo protección Muy bien Claro Lo obtengo justo cuando se acaba Esta rama de la mazmorra Wow Simplemente wow Cuando llegue al segundo nivel Se me acabará el buff Genial No puedo navegar por el mapa No puedo navegar por el mapa Ah no No puedo navegar por el 78% No quiero ser No Lo veriteit No puedo... Claro No puedo n'm No puedo hablar No puedomail Habrá un boss Por aquí ¡Uh! ¡No! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Tapullos! ¡Totos élites! Vortex ¿Qué es un vortex? ¡No me matéis! ¡Eso es un vortex! Supongo ¡No es más que tengo el buff! Si no ¡Ahí tío! ¡Ahí! Arrodíllate ante el boss El auténtico boss Tú no eres un boss Yo soy un boss Boss de final de mazmorra ¿Qué es eso? Whipping hello Eh... No Eso te lleva a la entrada De la mazmorra actual Una salida rápida ¿Qué es esto? Pantalones ¿Para qué quiero el pantalones? ¿Qué demonios es eso? ¡Oh! Cofre resplandeciente ¡Wow! ¡Cuánta mierda ahí entra! Las bolsas están llenas Y justo ahora no tengo espacio No me jodas A ver qué puedo tirar Esto, esto Voy a llevarme esto Y voy a llevarme esto Esto me mejora muchísimo Y esto es una puta mierda Para mí al menos ¿Qué acento más británico tiene este tío? ¡Me gusta! ¡Me gusta! No No sé ¡Mmm! ¡Catum! ¡Uh! ¡Cuánta peña! Voy a volver a la base A vender mierda